¡Suscríbete al canal! ¡Ah, se despedía! ¡No, mentira! ¡Ahora vamos con el video! Bueno gente, ya estamos acá, empezamos el nuevo videito, concretamente vemos lo que sería la nueva actualización, en este caso bastante nazi, acá todavía no hay nada actualizado, una garcha, pero como verán en el fondo hay un 3. Se va a celebrar el tercer año de lo que sería... ¡Oh! ¿Qué le pasa? De lo que sería el Free Fire. ¡Ay, me muero! Bueno, cuestión, vamos a jugar un delito por escuadra en Kalahari, bien lindo, y vamos a probar el nuevo arma, bro. Bueno muchachos, primera partida se gana, primera partida que jugamos la subimos, y vamos, y vamos que ya estamos. Está tardando un poquito más en cargar la huevada esta. Esa es la única cagada que le veo a esto. ¡Pimba! ¡Uno! ¡Opa! ¡Uh! ¡Me están andando de acá! ¡Uh! ¡Me van a hacer cagar, eh! ¡Ay! ¡Jesú, la Virgen! ¡Uh! ¡Me salvé de pedo, eh! ¡Me estoy salvando de upite, negro! ¡Uh! Muy bien, curó todo. A esto se la damos, a esto se la damos. ¡Pimba! ¡Uy, la concha de la lora! ¿Me viene por atrás? ¿Me viene por atrás? ¡No! ¡No puede! ¡Uy, uno más! ¡Uh, amigo! ¿Cuántos tiré? ¿Cuántos tiré, bro? Dale, dame un poquito más de plata. Bueno, para ver, en la actualización, esto cambió completamente, me parece excelente, me parece perfecto. Todavía no nos podemos comprar la... ¡Ugh! Porque no tenemos plata suficiente, así que vamos a ir con la desert para guardarnos esos 300 pesitos. Y vamos a ver qué hondera. ¡Cuestión! ¡Cuestión, muchachos! Se ve bastante bien. Muchas cositas cambiaron. Pero lo que venimos acá, principalmente, es a probar la... ¡Ugh! Esa vamos a probar. Perfecto. Me voy a meter por acá. Vamos a ver qué podemos cazar desde acá. Mirá. ¡Uepa! ¡Uh! ¡Culiana que ve! ¡Uh! Nada que ver. ¡Oh! Bueno, para un poco, negra. No, me están rehaciendo cagar, negro. ¡Uh! Ya cayeron dos. O uno. ¡Uh! Están cayendo todos, boludo. ¿Pero qué pasa? Son remancos estos, amigo. ¡Uh, broda! Disculpa, negro. Creo que voy a tener que agarrarlos desde atrás. ¡Ah! ¡Es así el loco! ¡No! ¡Hermano! ¿Cómo la podés fallar así, amigo? No, son unos mancos. Amigo, compañero. Los tres. Ahí fueron a cabecilla, va al bala nomás. ¡Qué hijos de puta! Queremos probar la horizontalina. Que, evidentemente, esto funciona para que cuando te tiran, te curás. Te chupás ahí todo y listo. Salís vivardos. A ver por acá qué podemos hacer. Por favor, suban ahí, negros de mierda. Que siempre suben. Eh, me va a decir que no le pegué ahí ese. Yo soy el doble. ¡Uh! 170 la cabeza, más. ¡Uy, no! Estaba redonado ese gil. Ah, bueno. ¿Alguien más quiere caer, negro? Che, ¿una bala puede ser? Perfecto. Oso. Uy, la casa es justo, negro, eh. No, negro, no se puede así. Amigo, tiro dos, tiro tres, tiro cuatro, viejo. ¡Dale, man! ¡Dale! Puedo hacer las pilas. Tengo ganas de decir, guacho. ¡Vamos! ¡Vamos! Mucha, uh, bueno. Me puedo comprar esto, me puedo comprar esto, me puedo comprar esto. Ya está. Con esto, soy goda, amigo. Si me muero, pimba. Me curo. Si no me muero, pimba. Gano. Ah, vemos a alguien. Ah, vemos a alguien más. Bueno. Le gusta caer a los pibes. Le gusta morirse. Pero qué parda de mango, boludo. No, quedo yo solo, amigo. Sí, está fácil que voy a poder usar la melitona estrina. No me la conté, negro. No me la conté. ¡Alto manco! ¡Alto mancardo! ¡Mi cielo! ¡No me la conté! ¡No! ¡No! ¡No, bro! ¡Los tiré los cuatro, hermano! ¡Los tiré los cuatro! ¡Pero tenía el cosito de revivir! Amigo, esta parte la tengo que subir. Fue muy épica, bro. Fue muy épica, hermano. ¡Ey, amigo! No me la conté. Mirá lo que hicieron de daño los giles estos. ¡Mirá la cara de virgos que tienen, boludo! Tienen la misma cara que yo, pero bueno. No me la conté. Ah, bueno. ¿Y este de dónde salió? ¡Uh! Pero, ¿vieron cómo levanté ahí, amigo? Ahí levanté bien. ¡Toni, salvame la vida! ¿Qué vas a salvar vos? ¡Hizo salto manco! ¡Zetazoide! ¡Sálvame! Mirá, mirá, mirá cómo se... Mirá cómo chupa tiro el culéo ese. Bueno, acá salgo yo y le hago así, mirá. Ah, bueno. Estás de ruta, compa, ¿eh? ¡Ah, bueno! Estás de manera decente. Ah, no. Están todos allá. Quiero pegar un tiro de... Un par de tiros en la cabeza, negro. ¡Uh, no! Me tiró el de arriba. ¡Qué asco que da este hijo de puta! No me la conté, es que me viene a salvar la compa. Es increíble. Vamos, che. Acá se la hacemos, che. ¡Uh, me... ¿Dónde me metió, bro? Estoy re de duro acá. ¿Cómo hago para salir, hermano? Ayuda. Ayuda. Ayúdenme. Re nefasto, bro. A ver si puedo attack. Un par de tiros por acá. Uf. It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Ah! What the fuck? What the fuck? No, no me la conté. Mirá dónde está el cochinazo ese, boló. ¡Ah, boludo! ¡Dale, negro! ¿Dónde vienen esos hiles? Bueno, digo 170 y después pego un 93, ¿viste? Como que re... Re penoso. De lejos no pega ni bosta, negro. ¡Uh! No me la conté. Ahí lo hice bien, ¿eh? A ver ya, do vos sos mi compa. No, no me la conté. Me está pegando el gil este. ¿Uno menos? No, me la pegan del costado. Por favor, negro, dale. ¿Quién me pegó del costado nefasto ahí? ¿De dónde están, boludo? No, no me la conté. ¡No! Pero ¿por qué a mí? ¡Ay, Jesucristo! ¡No, negro! Che, a ver, tan manco no soy. Yo llegué heroico, boludo. Pero mis compas... La única que rescato de mis compas acá es Shadow, boludo. Esa es la cagada de jugar en este modo juego sin clasificatoria. A ver si ya tomo un tirito a la cabezina fuerte. Y ya me están pegando, boludo. What the fuck? ¿Me la conté? Ahí está. No me importa que me pegue un poco el de allá. Prefiero matar al que está acá. Madre santa. Hay dos allá campeando a la fuerte. ¿Tenemos tiquín, compa? ¡Ay, pará, pará! Dale, negro. ¿Por qué no le disparan la cabeza? ¿Por qué no le estoy disparando? ¿Pero por qué si estoy acá al lado, bro? ¿Pero qué pasa? Lo uso, lo uso, lo uso. Tranquila, tranquila, tranquila. Date vuelta. Date vuelta, perra. Lo damos vuelta, ¿eh? ¡No, no! Dame la morfina, negro. No, acá la compa tiene que matar a dos. Y son dos camperos. No, olvídate. Bueno, chicos. Quiero traer una victoria, bro. Quiero traer una victoria, bro. Pero bueno, negro. No pasa nada, boludo. Ya está. Son unos giles, boludo, mis compañeros. El Tony. Mirá. Mirá el cetazoide, bro. Mirá el Tony. Unos muertos, boludo. Y la Shadow jugó mejor que yo. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Miren la interfaz nueva. Excelente, bro. Espero que les haya gustado. Ya saben, compartan. Dejen su like. Este... Suscríbanse también, que es muy importante. Y me hacen feliz. Y bueno, nada más, negro. Nos vemos, Peter. ¡Nos vemos, Peter!